Seguimos, seguimos Estoy dando el sonido, a ver como no cae aquí Chiquitita, dime por qué Dejadera, que tus ojos son una sombra de grapeja No quisiera verte así, aunque quiero decir volar Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo, hija Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora está la pistada Dejame la ventana Yo no quiero ver por nada Chiquitita, sabes que bien Que las penas me negan y no desaparecen Otra vez vas a bailar Mordir con alegría chiquitita Mordir con alegría chiquitita Otra vez como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Mordir con alegría chiquitita Mordir con alegría chiquitita Otra vez como flores que florecen Otra vez quiero compartir